Hola a todos, mi nombre es Mercy, soy cantante del grupo Las Chicas de Troya. Yo le quería comentar, hace un año tuve mi operación acá en My Cosmetic Surgery y de verdad que fue una experiencia única y me siento súper bien, de verdad. Se lo aconsejo a todas las mujeres, todas las que quieran, por favor, que realicen sus sueños, que vengan acá a My Cosmetic. En el día de hoy vine de nuevo para que el doctor Jeff Filadrazo, que fue el año pasado quien me operó, de los senos, me viera en consideración para hacerme una lipo. Se los aconsejo a mis amigas, vengan acá a My Cosmetic Surgery y cántalo para que se te peguen. 3-0-5-2-6-4-9-6-36 No lo duden, yo les aseguro que la vida te va a cambiar. 3-0-5-2-6-4-9-6-36